Algo, algo simbólico, se quema Babilona, venciando a mi cuerpo Algo, algo simbólico, se quema Babilona, venciando a mi vida Ay, 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 algo, algo simbólico, se quema Babilona Un día, si está ya contado, sabemos que es lo adecuado No me vengas a enseñar, no sé que presionados No me digas que están mal, algo que no conocemos En el examinante, entonces hay que sorprender Eso no es de amor, eso no es decisión Babilona es el más santo que hace bien hacer Babilona es el más santo que toda la gente Yo pago el santo, el nombre de continuos de crecer Y ya no está malo, el rico y el pobre Ya no está malo, lo jodido a esa cara del rey Y va a quemar a Babilona, venciando a su rey Ya no está malo, ni la tía, va a hacer cara que te crees Y va a quemar a Babilona, venciando a su rey Ay, 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 ay Alerta roma, alerta roja Palabra poder y sonido, aquí se adorma En el salón, dándole a fuego a oranga Me lo canto una vez más Yo quiero lujo, 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 lujo Palabra poder y sonido, aquí se adorma En el salón, dándole a fuego a oranga Me lo canto con el alma Hay, ay, 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 yay Si? Y se invita a un amigo ¿Hay más energía? Si! Deja en este escenario A un par A un amigo de rato Con ustedes Samuel Ati Feliz cumpleaños aquí Para dar un cumpleaños Dice Es ilegal Dice por aquí Dice por allá Será que quiere agredir No quiere, quiere elevar Razonar Y de fijar No hay sin caracol De esta sociedad actual Pero de tener una contienda Es la que usted le cuenta Todos los hijos crecía Para hacer a poco clave Deje suerte el suelo Agua cae del cielo Yo! Baitando mis pasos en el desierto I am a vacation Y persona que te dé sufrimiento I am a vacation I am a vacation I am a vacation I am I am a vacation ¡Suscríbete al canal!